¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les comento que a mediados de este año llegará la actualización de la Chevrolet Tracker empezando con una nueva versión que se denomina RS y que tiene bastantes cambios que la hacen ver un vehículo mucho más atractivo, versión que ya está disponible para el mercado de China y que no va a ser muy diferente a la versión que llegará o que se va a hacer un vehículo más atractivo. En el mercado de Sudamérica, así que amigos sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta Tracker 2024 y por favor lo de siempre, dale like, suscríbanse y compartan este video porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok donde se sube bastante contenido. Pero hablando de esta Tracker RS 2024 se presentó por primera vez en el mercado de China, pero algunas fuentes extraoficiales en Brasil aseguran que este modelo ya se encuentra en la región y se va a revelar a mitad de este año como parte de la actualización de esta Tracker, modelo que ya está en pruebas y obviamente próximamente va a ser lanzado. La Tracker RS recibe ciertas modificaciones estéticas en el exterior y además de contar con el agregado del logo RS en la parrilla frontal y también en la parte trasera. Tendrá rines de 17 pulgadas y suma el color negro en varios elementos. Se le suma una parrilla con nuevo diseño, el logo de la marca Chevrolet en color negro, una nueva toma de aire en el bumper delantero, carcasas de los espejos retrovisores también de color negro, barras de techo, moldura plástica en el bumper delantero, techo panorámico, corredizo y se le suma también toda la iluminación en tecnología LED. Y se espera que igual que otros modelos que tiene la insignia RS tenga ciertos cambios en el interior como revestimientos negros en los parales del techo, tapizados negros con costuras rojas y así como una palanca de cambios también con costuras rojas o ciertos detalles en el interior con el color rojo que también están presentes en el volante. Otros detalles bastante interesantes es que no presentará una pantalla integrada en el panel frontal y aún estarían separadas las dos pantallas del cuadro de instrumentos y el centro multimedia, es decir, tendrá el mismo estilo clásico. Y ojalá que incorporen estas lindas dos pantallas que sí se venden en el mercado de China. Con respecto a la motorización, muy posiblemente en algunos países se venderá con el motor turbo de un litro o el motor turbo de 1.2 litros con una potencia alrededor de los 132 caballos y un torque de 190 newton metro. Un aspecto totalmente diferente con respecto a la Chevrolet tracker RS que se vende en China, pues allá esta SUV tiene un enfoque mucho más deportivo y equipa el motor de 1.5 litros turbo con una potencia de 185 caballos y un torque de 250 newton metro. Pero en el mercado china este motor se conecta a una transmisión automática CVT. Acá en el mercado de Sudamérica posiblemente esta tracker se venda en opciones de caja manual o también con una automática normal. Algo que está realmente bien porque no gustamos mucho de estas transmisiones automáticas CVT. El lanzamiento de esta actualización de la Chevrolet tracker y esta nueva versión estará previsto a finales de este semestre o a comienzos del próximo. Hay que tener en cuenta que no solamente la tracker se va a actualizar sino también otros productos de la marca Chevrolet van a tener su respectiva actualización. Primero que todo va a ser esta nueva Chevrolet tracker y que se va a comenzar a vender en el mercado de Brasil y que poco a poco va a llegar a otros mercados de Sudamérica. Así que amigos ahí está la posible actualización de esta tracker. Ojalá que le incorporen más seguridad, más ayudas a la conducción y por qué no replanteen el tema del diseño interior con estas dos lindas pantallas que sí se ven en el mercado de China. Así que amigos, mil gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que gusten los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido algún producto de la marca Chevrolet, sea un Onix, un tracker o el carro que sea, por favor cuénteme todas sus experiencias allá abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia. Para futuros compradores también por favor ingresen a Comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos, mil gracias, piensen mucho y nos vemos en un próximo video.